Fue en la calle 67A, casa número 144 del barrio Nueva Esperanza, donde la tarde del sábado se produjo el homicidio en la persona de Brian Steven Sosa, Ulloque, de 18 años. Según lo relatado por testigos, la víctima se encontraba con su familia sentada fuera de la casa. Al momento de los hechos, todos entraron a la vivienda mencionada, menos Brian Steven. Fue entonces cuando se escucharon varios disparos y un sujeto huyó del lugar. La víctima recibió cinco impactos de arma de juego, cuatro en el toras y uno en la cabeza. Según las autoridades, se trataría de un ajuste de cuentas del que se señala como responsable a una persona que está plenamente identificada. En la comuna 5, barrio Nueva Esperanza, del distrito de Barranca Bermeja, se registra un hecho violento, donde a una persona de 18 años de edad le quitan la vida propinándole varios impactos de arma de fuego. En este momento nos encontramos en el lugar de los hechos adelantando todas las actuaciones de Policía Judicial e Inteligencia para establecer los móviles y el paradero de los autores de este hecho criminal. De la víctima sabemos que respondía al nombre de Brian Steven Sosa Uyoke, de 18 años de edad, y que le registraban varios antecedentes judiciales, como porte ilegal de armas, lesiones personales y tráfico de estupefacientes. En la más reciente captura fue en este mismo lugar de los hechos, hacía aproximadamente 20 días por tráfico de estupefacientes. La Policía Nacional invita a toda la ciudadanía a que aporte información oportuna y veraz para dar con el paradero de los autores intelectuales y materiales de este lamentable hecho.